Para que vea donde es y para que me guste su papita, si ustedes saben, y entonces acá son mis economías por ahí, es ahí la esquina y dicen, me todos venidos, pero no, yo nunca he venido, pero el problema es que ella ha firmado mucho su casa y la parte afuera, la parte de yo, la sirvió a los bebés, todas venidas, que yo no he venido, lo que de acá se la conozco, entonces mírenla aquí, es la ya que me amores, les voy a estar dejando el link, el enlace del canal de ella para que vengan a visitarlas también, mis suscriptores, que yo creo que hay algunos que la conocen a ella, o que conocen a Indriani, y creo que somos en común, pero bueno, estamos aquí, en el que os quito el mercadito de la EA, que en su negocio, el pingui por allá firmando, hola, hola, esto ha sido un placer conocerla, caballero, de verdad, yo no la conocía, yo la vine a conocer a ella por los videos de Indriani, y a raíz de esos videos, me pasé para el canal de ella, y de verdad que la sigo en todo lo que ella hace, nunca hago comentarios con mi teléfono, porque yo la veo desde la computadora del trabajo, ustedes saben, para que va a estar locado, y así le doy a todo el mundo por ahí, pero bueno, ya estamos aquí con la EA, que les voy a estar dejando el link de la página, para que pasen por aquí a visitarla, y ahora sí seguimos. Bueno, familia de EA, que por aquí en otro video, familia, iba saliendo ahora mismo, y me encuentro a Kenia Vlog, ¿no? Kenia Vlog, esta es una actitud de escuela también, que yo también la sigo a ella, vecina mía, la sigo a ella, y nada, casualmente, EA pasó por aquí, y andamos buscando el tema de la comida, y ella sabe más o menos por los videos que yo subo, desde la casa, el mercadito, se llevó hasta aquí, y nada, familia, nos conocimos, así que síganla en su canal de YouTube, igual es el mismo contenido que yo, nuestra vida en Cuba, lo que hacemos día a día, así que nada, los seguidores míos para allá para el canal de Kenia, y los de Kenia para el canal mío, así que nada, familia, se les quiere un montón, y ya ustedes saben, a seguirnos, apoyarnos aquí en todo lo que nosotros hacemos, bye bye. Los padres, mis hijos, oye, pero que es esto, es el día de las visitas, o que? Ay, mi chiquitita. Ay, mi chiquitita. No lo había visto. Ay, pero mi mano, mi mano. Ay, mi amor, bello. ¿Qué es eso? Es para tirarse una foto, tío. Dale, ven, para que te tire la foto con Kenia. No, me la vas a tirar tú. Claro. Yo voy con el de Kenia y con este. Yo te estoy diciendo que eso es fanática tuya. ¿Viste, mami? Todo bien, todo bien. Mira, tú no tienes, tú no tienes, mira. Es así, tiene, está recto, mira. No, 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 ese es por favor, no. Ahorita estaba con él eso puesto diciendo, mamá, es así, ¿se me llaman así? No, el día que salgo el video es lo que mi mamá, ay, dios mío, yo no puedo decir. Dale, Pito. Vamos. Espérate. Él es Feli y otro más. Te puedes quejar, eres famoso. Y después dice que no. Después dice que no. No, 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 no. Si la mía también me dice, tuve los videos de la vea que para reírte, la madre dole. Claro, si es un criado un chucha vea que es carajo. Se van los padrinos, los pinguis, caballeros. Miren los pinguis montados y todo, para irse con los padrils. ¿Para dónde van? Para una huertica. Va a ganar una huertica. Tío, ¿tú le vas a ganar una huertica? Ahí, mi mar. ¿Vas a grabar? ¿Qué vas a grabar? Espérate. 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 La calle logra, ¿ves usted? No, agarar la calle, agarar los huevos. Mira, tienes que aguantarte, aguarte con otra mano. No te vas a caer. Eso es una velocidad. honors. ¿Nos le vas a caer? Ah, ¿ah? No, donants. Pinniodos. Me siento cago, que velocidad. No, es que pago, pero sí. viel Reed. Ni la montaña siempre pasa. Lesslie. No te vas a Ojo. No te vas a entrar, no te vas a... Siento un miedo, un terror Me llevan para la casa Un asalto también La luz hace para salir del coño Niño, si te ocurra No se me va a ocurrir Mira por detrás No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Es lo que voy a hacer ahora, ¿verdad? ¿Qué? Es lo que voy a hacer ahora, ¿verdad? Yo solo voy a hacer Por dos No 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 La pregunta es que se hace todo el mundo No sé Si me ha frotado no me he matado El cántel Abelando 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 Ay, pico, no, no Aguante No, si no pasó, no En serio, en serio En serio, en serio En serio, en serio En serio, en serio En serio, este carro Esto, esta cara No Yo supero los límites Óyeme Me mejor me bajo Tengo miedo Óyeme, como que mejor me soltamos Uy Si, te tengo una foto Pero yo no voy a hacer Tengo unas horas Pero también Yo también No, mentira Tú no Yo sí No, no, no ¿Qué? Tú no Yo voy a agarrarte aquí Que me aseguro Ah, está aquí Me caí así Te río, no te río Te río No, no, no No, no No, no No, no No, no Aguantate 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 Paloma Ramírez Aguantate 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 ¿Por qué estos apellidos terminan en Cárdenas? Porque nuestra madre se llama Cárdenas Averardo ¿No se llama Cárdenas? Es su apellido, espía Averardo No es apellido Es un segundo nombre Ah, Jacqueline Cárdenas Espérate, ¿verdad? Cárdenas Averardo Entonces tu viejo es apellido, ahí veas Y el mío... El mío Bárbara Bárbara, nena El blog no está a la venta A ver, foto, foto, foto ¡A ver, foto, foto! ¡Hola! ¡Eso! ¡Hola! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡No, no, carita! Solo necesito un pedazo El blog no está a la venta ¡Ay, corazón! ¡Permiso! Provocándose Bailadora Vamos a hacer una segunda vuelta Creo que no Una segunda vuelta ¡Permiso! 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 Familia, siempre les dejo por aquí El taller de moto de Pipi Ustedes saben que es súper recomendado Que siempre que tengo un problema con la bicicleta Que siempre que tengo un problema con la bicicleta O con esta Siempre les recomiendo este lugar Los chicos trabajan muy bien Son muy profesionales Y dan un muy buen servicio Así que nada familia Por ahí les dejo el contacto de nuevo Para que lo tengan Y si tienen algún problema con su bicicleta O con su moto eléctrica Pueden ir hasta aquí Súper recomendado Familia, me llamó Miguel Mi vecino Voy a ver que está en construcción Y me llamó para que fuera a ver Mírenlo ahí Lo que está haciendo en su casa Voy a ver lo que está haciendo Cómo le está quedando Esta casa Es igualita Esta casa es igualita a la mía Igualita Estas casas son iguales Igualita a la mía Miren, familia Bueno, aquí Aquí estuvo el cuarto pingui Como si aquí estuviera el cuarto pingui Esta puerta en mi casa Yo la cerré Y la abrí por acá atrás Pero así mismo Estas casas eran iguales todas El baño es igualito al mío Era el baño del tiempo antes De estas casas ¿Ves? Y esta puerta Siempre estuvo aquí Que es la de mi cuarto Como ustedes conocen Y esta es el closet que tengo yo Que para ellos no es un closet Ahora les voy a enseñar lo que es Vamos para allá Miren Esto que está aquí Es el comedor Que viene siendo el cuarto de la cookie Esta sí está original, miren Y esta es Viene siendo mi comedor Pero en realidad siempre fue un cuarto Originalmente No es abierta como es mi cocina Familia, miren Efectivamente ¿La cocina está aquí? ¿La cocina está aquí? ¿La cocina? Miren, caballero La cocina Así era como era ¡Ay, mire! ¡Qué bien te está quedando esto! Originalmente así era mi casa Originalmente Una pared aquí que en mi casa no está La cocina es así Y luego Este es el patio Igual que el de mi casa también Lo que pasa es que mi casa como es la de la esquina Tiene esa parte de ahí Tiene una terraza para allá Pero este es el mismo patio que tengo yo Igualito Miren familia Coño De verdad que tremenda construcción No, no Súper, súper, súper Mira eso tú Ya eso tiene dado para... Ya eso tiene dado resano ya Eso está listo casi para fino ya Eso también yo lo quité en mi casa A mí eso ahí Eso de esa agua de arriba Sí En mi casa así lo quitamos y lo cortamos Porque esa era una humedad ahí que no... Pero miren... ¿Usted no va a bajar la agua de arriba? Ajá Ah, no sé Sí Se taponió Arriba este tapón ¿Ese es el tiradero? ¿Ese es el tiradero? Ah, el tiradero No, porque ese... ¿Ese es el tiradero? Ese es el que me va a bajar la agua de arriba Pero eso te voy a decir Eso ya es tu casa Porque por aquí, por donde... El tiradero ¿Cómo? Vaya la agua Ah Esa es la construcción tan buena, mira Ajá Es la... 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 Es la casa original Es la casa original de mi casa Esta es... La cocina... Es así... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no tengo esta ventana tampoco, mire No No Yo tengo la ventana... Ah, esta yo la tengo en la boca... 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 Ah, esta que sí, aquí la tengo cerrada completa... Y aquí... Eh... Esto que está aquí... ¿Cómo es para atrás? Esto que está aquí es el cuarto de la cuquita, mira, este es el cuarto de la cuquita, y aquí lo que hicieron fue los que tenían la casa, los que tenían la casa antes que ellos hicieron una pared aquí, y por eso es que esto viene aquí, una pared aquí, la puerta aquí, y este es el cuarto de la cuquita, pero en realidad esto es un comedor, siempre fue un comedor. Mira Pedro, así es la casa original de la casa. Dios, lo has cambiado mucho. Lo cambié un poco, lo cambiaron, lo voy a interrumpir, y esto, familia, viene siendo el comedor. En la casa nosotros le hicieron esta columna, esta columna que está aquí, y esa pared completa, mire, y viene siendo el comedor, pero está unido con la cocina. Es así como el poquete. ¿Y a pegar? No cortes, no cortes. ¿Y ya para allá? ¿Y ya para acá? Esto sí sigue igual. ¿El 4 mil? ¿El 4 mil? ¿El 4 mil? ¿El 4 mil? ¿Y aquí yo tengo un clóset que todo lo tiene? ¿Yo tengo un clósetito aquí? Sí, porque ahí te tiene la llave. Efectivamente. Porque ya no hay que ver el coche. Ah. Porque el 4 mil, el baño lo hay intercalado. Mira aquí. ¿El baño lo hay intercalado, eh? Voy a explicar. Ponte para acá. Aquí yo tengo un clóset, que es así. Porque aquí se lo pone la pared, para sellar aquí. Y aquí mi clósetito, que es esta puerta, esta puerta aquí. ¿Cuánto tiene que meter el caballo? El baño, la puerta. ¿El baño era de los unos cambiando? No, la puerta es igual. Pero mi puerta, esta de aquí yo la quité. Esta puerta, tú la quitaste. Y la de la sala, la quitaste. Y la puesta de la puerta del Corte del Pingy. Esto quiere una puerta aquí, eh. Mira, esto quiere una puerta. Este es el cuarto de las dito. Este es el cuarto de las dito. Este es el cuarto de las dito. Ah, este es el cuarto de las garras. Este es el cuarto de las dito. No. Mira, mira, la casa de tu vieja. Esta puerta, no lo puedo dar. Vieron como cuatro gente. Cada vez que vengan todas las garras de las garras, hacía remodelación, la cambiaban. Y venía otra otra y la cambiaban. Y venía otra otra y lo cambiaban. ¿Qué tal por la edad? No, no, porque era mucho cambio la edad. Claro. Muchísimos cambios que... Bueno, esa casa es igualita. Es igualita. Es la misma. Es la misma. Es la misma construcción. Es la misma construcción. Es la misma construcción. Oye, que bien está quedando eso. Se ha agafado. Así es que es poco a poco. Poco a poco, porque yo sé que... Sí, pero estamos bien. Pero, mira. No, pero ya no. Actualmente le paró. Es que, mira aquí. Mira. Entonces lo paramos aquí. Ah, ¿te lo paramos aquí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y el portado. Ah, ya. Por favor. Mira, la casa de otro tiene esa ventana. Lo que tiene es este tapado, miren. Esta parte no está ahí. Este pie. No tiene el lapillo. Y tiene una S aquí. Y es el último F. La misma estructura. La misma estructura. No se arropa con el sitio de la vida de la vida. Aceptación. Aquí. Este lo que sale a la vida. Por favor. ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el garaje de la casa Esta parte de la casa Es igual que la de nosotros Y bueno, casi que está Mi familia son las 9, casi las 10 de la noche Ustedes saben que mis vecinos me estuve llamando Para ver la construcción Y les grabé un poquito Para que vieran La forma de su casa Que es igual que esta Como originalmente son estas casas Si no has visto el video de la construcción de esta casa Vete y míralo Está muy bonito Y nada, miren la hora que es No he podido bañar todavía Los pingas están acostados en su cama Y yo estoy ahora mismo preparando un pedido De verdad Agradezco mucho a todo lo que existe Porque hoy son las 9, 10 de la noche Y estoy haciendo todavía pedidos No les he podido grabar los pedidos Porque he tenido que cambiar de mensajero Porque han sido muchos pedidos Han sido 10 pedidos el mismo día De hecho una seguidora Que se comunicó conmigo Y me pidió muchas cosas Y no le pudo hacer el pedido No le pude hacer el pedido Porque quería jamón Quería pollo Quería yogur Y eso fue lo primero que se agotó Normalmente me queda ahora mismo Yogurt probiótico Pero me queda de un litro Ya no me queda más de 4 litros Tengo que esperar unos días que entre Y por eso no le he podido hacer el pedido Pero doy gracias a todo lo que existe Porque sigo haciendo pedidos Cada día hago más pedidos Así que El día no me está descansando Para todo lo que tengo que hacer Pero bueno La agradecidad Les voy a mostrar por aquí Para que vean Esto es un pedido Dejen a ver si Si puedo grabarles aquí Porque es complicado Grabar sola Y la cookie no me va a grabar Esto es un pedido Que estoy haciendo ahora mismo Miren Es un pedido Como les digo Es tardísimo ya Son como las 10 menos 5 10 menos 4 O algo así Y yo todavía estoy haciendo pedido Mayonesa Que me estuvieron pidiendo Por Leo Galletas Miren más o menos Miren más o menos Para que puedan ver Lorenas Sopeto A ver si les puedo enseñar aquí Waffles Galletitas Festival Jugos Miren familia Los jugos Galletitas Y más o menos Básicamente Esto Dejen ver si puedo Correr el dedo Para que no le saque Usted de ahí Y Esperen su ventico Familia Porque que grabar sola Me cuesta mucho trabajo Y básicamente Miren como tengo los pelos Es lo que estoy haciendo ahora Esta hora de la noche Miren como tengo los ojos Hoy la verdad Ha sido un día muy ajetreado No he podido descansar Nada Estuvo también una seguidora Por aquí visitándome Le mando muchos besitos A ella y a su hija Me dijo el nombre de su niña De su hija Pero no No recuerdo el nombre ahora Pero bueno Nada Ella sabe Es la madrina de Maypú Le mando a su hija Muchos besitos Muchas bendiciones Gracias por seguirnos Por apoyar este canal Ya estamos en 14 14 y De seguidores Así que vamos con más Eh Nada Espero que se hayan disfrutado Este video Yo sigo aquí A esta hora No me he podido bañar todavía Estoy haciendo pedidos Y pedidos Y pedidos Yo creo que en cualquier momento Cierro y me dedico Solamente a los pedidos Porque la verdad Es que he tenido una buena situación Hemos tratado de llegar A todas las casas Hemos tratado de llegar A hacer lo que más hemos podido Pero familias Recuerden El mercadito es pequeñito No es un mercado grande Entonces tengo que ir poco a poco Estas personas que se me quedaron Pendientes Se me quedaron como 3 o 4 personas Pendientes De que les pueda hacer el servicio Tengan paciencia En 2, 3, 4 días Yo creo que para el lunes Ya debe entrar ya Lo que es el pollo La tanqueta de yogur Esas cosas van a volver a entrar Ya yo fui a la Mipime Donde yo compro Donde tengo el contrato Y me dijeron que esperar unos días En cuanto entre Me van a avisar Porque yo tengo prioridad Y soy uno de los primeros contratos ahí Así que no se preocupen También les de un video Que les dije que le iba a hacer Sobre como iniciar este negocio Aquí en Cuba No se preocupen Que también les voy a hacer el video Lo tengo en mente Pero Como les digo He recibido muchos pedidos Y no he tenido tiempo Así que nada Familia No se preocupen No se preocupen No se preocupen No hay nada, no, no, no se cuente, no, con esto en un videito aquí ya está. No va a salir de usted, no se preocupe. ¿Usted es la hija? No, la abuela. Ah, la abuela, ok. La abuela que está ahí. La abuela que está ahí. La abuela que está ahí. Ah, para que salga ahí, para que tu mamá te vea. Ahí tiene su confitura. Permiso. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches, no se preocupe, tranquila. Ahí tiene su confitura, su hija, su mamón. No, ok, tranquila. No, no, no. La TVL. Ya, 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 ya.PSC. Chao 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 Chao